El mod para Starfield es algo importante y con todo esto para Bethesda se lo puso como un rol más prioritario. Sobre esto no dio fecha, dijo que todavía no podía decir si faltaba poco o mucho, como que quedó en el medio. Vendigo humo como siempre, Todd Howard es así, te dice sí, sí, vamos a sacar esto y va a ser fantástico y de fondo había alguien jugando Starfield y después... Así fue. Pero igual, lo vengo mucho a Todd Howard, me parece un gran vendehumo en ese aspecto. Vamos a ir al mundo de Starfield, vamos a ir al mundo de los videojuegos porque Mati tiene cositas para contarnos. Volvemos al espacio, sí, ahora porque Bethesda ahora sacó pecho, ¿no? Con la serie de Fallout, dijo, bueno, todos volviendo a jugar los juegos también. Vienen con el caballo cansado, les dice. Claro, yo de hecho compré y bajé el New Vegas retrocompatible para Xbox y dije, uu, qué lindo. Y obviamente te levanta el ánimo, Todd Howard se levantó contento estos últimos días e hizo una entrevista para hablar de Starfield, el juego que quedó ahora capaz un poquito relegado por lo menos, pero que el año pasado fue el título de que más se habló, que tuvo su lanzamiento de septiembre. Creo que la review para Maldito lo hiciste vos, ¿no? Y que el juego que fue medio raro. O sea, para bien y para mal fue un título que quedó en la mitad. Muchos decían, che, bueno, pero esto es bueno para todo lo que hoy proponía. Está bien que sea así porque si era un juego de 10 con lo que le ponía Starfield, estábamos hablando del mejor juego de la historia de los videojuegos. Entonces un 7, un 8 para un juego así tiene otro valor. Yo también me posiciono más cerca de ahí de lo que pretendía. Pero bueno, algo que ya sabíamos es que es un título que estaba pensado a largo plazo y a tener muchos contenidos. Todd Howard dio una entrevista donde habló de Starfield, donde se puso muy contento con el recibimiento que tuvo de los jugadores más que de la prensa, que tiene muchas cosas para hablar, y habló de tres tópicos de lo que va a venir en Starfield en el futuro. Voy a ir de lo más cercano a lo más lejano. Lo más cercano es que se viene una gran actualización, que de hecho en sus palabras, la entrevista creo que fue ayer, y dijo en los próximos días se van a enterar de la gran actualización que se viene y una vez que se anuncie va a estar al toque de salir. O sea que una vez que se anuncie todo lo que va a estar en esta gran actualización, va a pasar muy poco tiempo para que llegue al juego, que va a estar centrada en la construcción de naves, que es algo que Todd Howard dijo que se pedía muchísimo, los jugadores que lo estaban como algo que pedía mucho la comunidad de feedback, como que va a haber un nuevo sistema ahí, se va a meter mayor profundidad en la construcción de naves, y también mejoras a los mapas. Yo la verdad jugué poco tiempo, el mapa me pareció pésimo, así que esta parte la celebro, porque aparte en este tipo de juegos el mapa termina siendo un poco la clave. Habló como de estos dos puntos muy grandes, y dijo, y más sorpresas. Hay que ver. Y lo que dijo es, esta actualización no tiene nada que ver con Shattered Space, que es Shattered Space la primera gran expansión, ahora sí, cuando decimos expansión, gran contenido adicional, que va a traer una nueva campaña, que va a traer nuevo equipamiento, que va a traer nuevas misiones, nuevas locaciones, y un montón de cosas para hacer, que todavía de esto no sabemos nada, lo que dijo Todd Howard es que va a llegar en primavera de este año. Así que falta muy, muy poquito. Para mí, cuando vamos a ver novedades de este juego, de esta expansión, va a ser en la showcase de Xbox que se viene. Y por otro lado, el tercer punto que habló de Starfield, es que están trabajando fuerte en el kit de desarrollo de creación, que esto es el primer paso para que se empiece a modear Starfield. Y ahí me parece que teniendo en cuenta todo lo que está pasando con Fallout, y que no solamente está reviviendo gente volviendo a Fallout para revivir su juego, sino que está gente yendo a los mods de Fallout, que hay aparte muy grande, de hecho, está por salir el London Fallout. El de London Fallout. Claro, que tiene lo que dicen los modders de esa entrega, es que es casi tan grande como una misma expansión del juego, y que de hecho ya iba a salir, pero la terminaron atrasando por una actualización que lanzaron del juego, del Fallout 4, la versión Let's Ken. Entonces, me parece que el mod para Starfield es algo importante, y con todo esto, para Bethesda se lo puso como un rol más prioritario. Sobre esto, no dio fecha, dijo que todavía no podía decir si faltaba poco o mucho, como que quedó en el medio. Vendigo humo como siempre, Todd Howard. ¿La eran todos? Todd Howard es así, te dice, sí, sí, vamos a sacar esto y va a ser fantástico, y de fondo había alguien jugando Starfield, y después... Así fue. Y así fue. Pero igual, lo vengo mucho a Todd Howard, me parece un gran vendehumo en ese aspecto. Bueno, aparte es consistente, lo importante del vendehumo es que no se caiga. Claro. Que se mantenga en ese lugar y vaya a fondo, entraste ahí a fondo. El once de vendehumo, always se vendehumo. Claro, que no se acabe el stock. Claro, no es que diga, no, bueno, me equivoqué, capaz que en Starfield nos confundimos algo. No, no, no. Él sube ese barco y ese barco nunca va a frenar, nunca va a hundirse, y está bien eso. Está perfecto. Pero bueno, para mí hay que ver después de la primera expansión, cuando salga todo esto, después de la primera actualización también, ver qué se siente jugar Starfield un año después. Para mí puede ser un juego que se reivindique mucho más tiempo después de su lanzamiento. Y también lo que decías antes, el éxito que está teniendo Fallout ahora, Fallout 76 puntualmente, Starfield en su inicio fue 100 veces más exitoso que Fallout 76. Entonces, algo te demuestra que puede todavía revivir y le pueden dar un montón más de mecha. Sí, para mí va por ahí. Así que nada, hay que esperar novedades, sabés qué más viene. Seguramente en las próximas conferencias tengamos más de la expansión. ¡Gracias!